Bueno, en respuesta el Ministerio de Gobernación dice que abrirá una investigación para determinar si lo señalado por el INACIF es un error. El ministro Mauricio López Bonilla habla de pedir ayuda a los cooperantes canadienses que donaron el equipo. Yo no sé yo que vengan un par de expertos para revisar los equipos, pero lo que estamos considerando es que realmente para cada una de esas, como estas son pruebas de campo preliminares, para cada una de esas incautaciones le vamos a pedir al INACIF que tenga un equipo móvil que pueda estar 24 horas, 365 días disponible para moverse a cualquier parte, a cualquier puerto, a cualquier aeropuerto, para que de una vez haya sospechas sobre una sustancia y pasen las primeras pruebas de campo, de una vez el INACIF en el lugar, levante la muestra y entonces lo pueda procesar ya legalmente como corresponde. Nosotros lo que hacemos son reportes de campo de lo que nos da como resultados. Lo que nosotros tenemos para los resultados que dimos son los reportes que están impresos precisamente del equipo. No fue a criterio personal de nadie, no. Está el reporte como corresponde y lo que estamos haciendo es la confrontación de los datos para saber qué es lo que ha ocurrido en ese momento y bajo.